Tradicionalmente se ha considerado que el inicio del Paleolítico Superior, o mejor dicho, que la transición entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, al menos en la Península Ibérica, estaba caracterizado por la presencia de dos culturas líticas, principalmente por el aurignaciense y, de forma un poquito más controvertida, por el chatel perroniense, dos industrias líticas fechadas entre hace 43.000 años y hace 40.000 años. Pues bien, nuevos descubrimientos en la provincia de Burgos apuntan al hallazgo de lo que parece ser una nueva cultura a través de nueva industria lítica que marcaría este inicio del Paleolítico Superior, para que luego digan que ya estaba todo descubierto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de la Fundación PalArc. Aquí Francesc Gasco, el Paco Feico, vuestro paleontólogo de confianza y, como ya sabéis, un gran amante de la prehistoria más allá de los bichos fósiles. Y hoy vamos a hablar de un hallazgo, lo que parece ser un nuevo tipo de industria lítica, una nueva cultura paleolítica que podría caracterizar esta transición entre el Paleolítico Medio, dominado por Neandertales, y el Paleolítico Superior, cuando ya solo quedamos humanos modernos. El Paleolítico Medio es un lapso de tiempo que se usa en prehistoria y que abarca entre hace 300.000 años y hace 40.000 años. Que en el continente europeo está asociado principalmente a Homo Neandertalensis, o sea, a nuestros amigos los Neandertales, y con una cultura y una industria lítica que conocemos como musteriense. En cambio, el Paleolítico Superior, que podríamos datarlo entre hace 40.000 años y hace 10.000 años, cuando termina la última glaciación más o menos, se vincula a Homo Sapiens, a los humanos modernos, y a nivel cultural y reflejado en su industria lítica, se caracteriza por la aparición de laminitas y microlitos, una utilización creciente de materias orgánicas para esta industria, como es el caso del uso del hueso o del asta, así como un notable aumento en la aparición de expresiones artísticas y simbólicas. Pasar del Paleolítico Medio, gobernado principalmente por Neandertales, al Paleolítico Superior, en el que ya sólo queramos los humanos modernos, este cambio fue bastante progresivo. Se ha datado aproximadamente, aunque como sabéis todo esto está en constante revisión, que los Sapiens empezarían a ser más abundantes en Eurasia a partir de su salida de África hace aproximadamente entre 60.000 y 50.000 años. Y a partir de este punto, y el decrecimiento en población de los Neandertales y sus manifestaciones culturales fue un proceso bastante gradual. Este fenómeno, esta especie de sustitución, si es que podemos llegar a llamarla así, es especialmente interesante en el suroeste de Europa, en concreto en la península ibérica, donde los Neandertales llegaron a perdurar hasta mucho tiempo después de que ya hubieran desaparecido en el resto de Europa, o al menos eso dice el registro paleontológico y arqueológico actual. Bien, como ya os hemos adelantado un poquito hasta ahora, este cambio del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior en la península ibérica y con una datación de entre hace 43.000 a 40.000 años, se centraba en la aparición de dos culturas. Por un lado, la auriñaciense, que se asocia principalmente a humanos modernos, o sea, a Homo Sapiens, cuya industria elíptica está caracterizada por lascas y láminas de longitud media, las famosas puntas auriñacienses y un mayor uso de materia prima ósea en la elaboración de útiles. Y por otro lado tenemos a este Châtel Perroniense, una industrialítica que ha generado y genera bastante más debate, ya que combina algunos rasgos musterienses con elementos que ya podrían ser más característicos del Paleolítico Superior. En algunos contextos parece relacionado con poblaciones neandertales, aunque su atribución todavía está muy discutida, y es que podría ser simplemente una industrialítica musteriense terminal realizada por grupos neandertales que por cercanía y contacto con poblaciones sapiens estaban aprendiendo parte de esa industrialítica nueva, o también podría ser justo lo contrario, elaborada por algunos grupos sapiens que tenían su propia industria y cultura y también aprendían de sus vecinos neandertales algunos zuquitos musteriense. Es en este panorama en el que aparece el hallazgo de una nueva cultura basada en industrialítica en Cueva Millán. Cueva Millán se encuentra en un abrigo rocoso, de dimensiones bastante modestas, no es que sea una gran cueva, en un pequeño valle lateral del cañón del río Arlanza, en el Parque Natural Sabinales de la Arlanza La Yecla, en la provincia de Burgos. Este cañón, con su característico relieve cárstico, es un enclave de gran valor geológico y paisajístico y por supuesto fue un lugar especialmente buscado y habitado por estas poblaciones del paleolítico. Las excavaciones que han sido dirigidas desde la Universidad de Valladolid desde 2017 se han concentrado en niveles arqueológicos con evidencias de presencia de ocupación humana. Y el trabajo de campo habitual combinó métodos de registro arqueológico y estratigráfico, toma de muestras para dataciones y análisis tipológicos y tecnológicos de la industria lítica que se encontraba en estos niveles. Como es habitual hoy en día al hacer ciencia, se contó con la colaboración de muchas otras instituciones científicas, tanto españolas como extranjeras. Para la datación, digamos, absoluta, la determinación cronológica, se usaron técnicas de radiocarbono, con ultrafiltración, la cual es adecuada para usar elementos óseos. Elementos óseos que pueden todavía contener restos del colágeno conservado en su interior. También se usaron técnicas de series de uranio o de luminescencia si el contexto lo permitía y lo requería. Los análisis y sus resultados han sido repetidos en varios laboratorios, cruzando los datos, sin dejar nada al azar, vaya. Y arrojaron un intervalo de edad entre hace 45.000 y 43.000 años. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. Y es que los materiales, la industria lítica que se ha encontrado en Cueva Millán presenta una combinación tecnológica y tipológica que no se llega a adscribir perfectamente a ninguno de los complejos líticos clásicos que se manejaban hasta ahora. Entre sus características, por ejemplo, destacan la presencia de pequeños proyectiles líticos estandarizados, la presencia de fragmentos laminares y lamelares elaborados con una cuidada técnica de talla, diseñados para un posible en mangue como puntas de armas de caza, y parece haber un énfasis en la creación y uso de útiles ligeros y presumiblemente desechables, lo cual podría revelar un alto nivel de especialización tecnológica. Aunque es una investigación que todavía sigue en curso y por lo tanto todavía no ha revelado todos los detalles, los investigadores señalan la presencia de métodos de extracción del Silex, bueno del Silex y de otras rocas locales, que se asocian normalmente al paleolítico superior inicial en el resto de Europa, como el método laminar, los microburiles o retoques abruptos típicos de microlitos, pero con variaciones que no encajan con lo que se ve en los conjuntos auriñacienses o chatelperronienses. A diferencia de lo que cabría esperar en una industrialítica digamos de transición, que cabría esperar cierta impronta neandertal, no se han encontrado abundantes elementos que pudiéramos caracterizar como musterienses. Ello sugiere que este nuevo complejo tecnológico, que esta nueva cultura, es más probable que tenga vínculos con estos grupos de homo sapiens de humanos modernos recién llegados, aunque por supuesto esta es la hipótesis que se está planteando ahora y hay que seguir comprobándola en el campo. Dada la originalidad y las características únicas de este conjunto de industria lítica, el equipo de investigación liderado por Policarpo Sánchez Justos ha propuesto definir y nombrar esta nueva tradición cultural como Arlanciense, en homenaje al Valle de la Arlanza en el que se encuentra Cueva Millán. El artículo en el que se ha descrito, se ha propuesto esta nueva industrialítica ha sido recientemente publicado en la revista Scientific Reports del Grupo The Nature, introduciendo formalmente esta terminología, este nuevo concepto en la literatura científica. Lejos de ser un hallazgo anecdótico, este hallazgo nos invita a volver a poner bajo el microscopio, volver a repensar y replantearse cuál ha sido la dinámica de ocupación de los sapiens que llegaban de África y cómo han sido estos contactos entre los grupos neandertales y humanos modernos. ¿Quiénes fueron realmente los artífices de esta nueva industrialítica? ¿Cuáles son las raíces de este complejo cultural? ¿Se pueden llegar a encontrar en otro sitio? ¿Interactuaron de alguna manera con las tradiciones musterienses que tendrían alrededor? ¿Si seguimos excavando en este yacimiento encontraremos una mayor presencia musteriense? ¿Llegaron a mezclarse también socialmente, culturalmente estas poblaciones? Si os interesan estos temas no podéis perderos los vídeos que estamos preparando, así que como siempre os recuerdo. Lo primero, si todavía no estabais suscritos al canal, dadle al botón de suscribirse. En segundo lugar, el botón de la campanita, darle y así recibiréis una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.